Noticia Michoacán, pioneros en la información. ...de gobierno que próximamente estará a partir del primero de septiembre y seguramente seremos nosotros. Ellos quieren participar de forma activa en el gobierno, cosa por la cual nosotros aperturamos esta convocatoria y están invitados todos los jóvenes que quieran participar. Con la necesidad de los mismos jóvenes, las inquietudes que ahora he recibido en este recorrido que he hecho en la población lo estamos tomando en cuenta y lo vamos a llevar a cabo.